Ya tienen sembrada una parte. La zona de la vega en el Guamuaya Cienfueguero será el espacio que por séptima vez siembren papas para la venta directa a los pobladores de la zona. Tenemos tierras preparadas que las hemos sembrado de frijol. Y detrás del frijol, que es un ciclo corto, vamos con la papa. Papa que tenemos dos hectáreas ya preparadas, que eso después de darle un hierro y ya surcal y sembran. La papa que nos van a entregar, la papa de importación, debe estar por encima de las 22 toneladas. De forma general, hay que sacarla los datos, pero bueno, debe estar por ahí. De forma general, es esta la primera vez que abarcan toda la tierra que comprende el valle. La presente temporada augura tiempos favorables para el cultivo de la papa. Tenemos aquí, para sembrar, llegamos hasta cuatro hectáreas. Con las experiencias que tenemos de otros años anteriores, que aunque no hemos sembrado a cuatro compactas de una sola vez, hemos tenido rendimiento por encima de las 18 toneladas por hectárea. El tiempo está comportándose muy bueno para una campaña buena de papa. O sea que en sentido general debe haber una diferencia de 8 a 10 grados de temperatura entre el día y la noche, para que la papa tenga buen rendimiento. Las condiciones del terreno y el paquete tecnológico disponible para lograr rendimientos superiores a lo esperado, también está como propósito en una campaña que desde Cienfuegos promete como una de las mayores desde hace 10 años. Guillermo Martínez López, Notisur.